Pasamos a este otro tema que también involucra a un policía. Yo soy una convencida de que el buen nombre, el honor, la dignidad de una persona son los valores o los bienes más valiosos que puede tener una persona, un ser humano, sumado a sus libertades individuales, ojo. Y entonces la mujer que esta noche denuncia como su expareja, a un policía que luego de chantajearla emocionalmente sin éxito, ella dice que ha publicado los videos íntimos que alguna vez ella accedió a grabar en una página de Facebook y también en una página pornográfica, le está arrebatando todos estos valores y está convirtiendo su vida en un infierno. Pero además ella no sería la única víctima y van a ver esta noche algo que es absolutamente nauseabundo y perturbador. Esta mujer, la identidad de ella la vamos a proteger, hoy amargamente dice nunca jamás debía acceder a grabar esos videos. Y lo que pasa es que cuando conoció al suboficial Edgar Vladimir Lazo Mejías, claro, él mostró su mejor cara. Convivieron, ella salió embarazada y ya en la convivencia empezaron a ver algunas señales que debieron despertar todas sus alarmas, pero no ocurrió así. Ella descubrió que habían tres exparejas de este policía que lo habían denunciado y él decía, no, calumnias. Y ella decidió creer, ella decidió querer. Pero claro, ya con el embarazo y ya viviendo juntos, de los celos y de tenerla controlada pasó a la violencia psicológica y a la violencia física, y esa es la razón por la que termina la relación y pelea por la tenencia de su hija. El policía intentó convencerla de retomar la relación y ella no quiso. De hecho, ya ella está vuelta a casar, ha formado un hogar. Y Lazo reaparece tres años después de haber terminado. ¿Cómo? Ella dice que él es el responsable de que estos videos íntimos hayan sido colgados en Facebook, donde todos sus contactos e incluso su esposo pueden verlos, y en páginas de Internet. Pero hace apenas unas semanas, según la denunciante, este policía habría colgado videos de otras mujeres también, los de ella y de otras mujeres. Y en uno de esos videos se ve algo que ya les dije y lo van a ver esta noche en el reportaje de Lorena Ormeño. O sea, evidencia algo absolutamente perverso. Lorena Ormeño. ¡Adiós! Quien aparece en este video como un hincha más en un partido prepandemia es el suboficial Edgar Vladimir Lazo Mejía. Según sus redes sociales, un policía orgulloso de ser el pueblo hecho ley. Sin embargo, detrás de su impecable uniforme, se ocultaría un acosador sexual. Y él pues me dice, amor, ¿por qué no nos grabamos? Ya, pues dame ese gustito para recordarme de ti. Y me dice, yo nunca, nunca le di autorización a él para que lo colgara en páginas pornográficas. Esta noche en Día D. Se hace ver como una persona buena, como una persona centrada, pero es un enfermo y es un manipulador. Y yo sé que tiene más víctimas, no soy la única. Y además, en ese video aparece un niño. Al parecer, el niño estuvo ahí todo el tiempo cuando ellos tenían relaciones. Perversión y violación de la intimidad. Señor Lazo, hay videos en una página donde usted aparece aparentemente con jóvenes que han sido sus parejas. Señorita, me estás poniendo una broma, boludo. No, no es nada, esto no es una broma. Es la vida de una persona o de varias personas. Cuando él empezó a subir eso, yo me corté mis venas, señorita. Y yo tengo cicatrices en mis muñecas. Y ahorita yo quise morir, güey. Esta mujer a la que llamaremos Margarita, lleva más de dos años castigándose por un delito que ella no cometió. Por haber creído en 2013 en el amor de quien se presentó como un caballero en uniforme. El suboficial de segunda, Edgar Vladimir Lazo Mejía, un hombre que dice, cuando salió embarazada, comenzó a mostrar otro rostro. Él era una persona bien celosa, bien manipuladora. Lo mandaron a la ciudad de Puno porque él tenía muchas denuncias de violencias hacia las mujeres, como tres denuncias. ¿Qué es esto? Le digo, pues no. Y me dijo, no, que era una calumnia, que yo debo estar tranquila, que él no es así. Eran, le dijo, mentiras, denuncias archivadas. Sin embargo, cuenta que apenas se mudaron a Puno, ella misma vivió la violencia. Me golpeaba, me jalaba del cabello, hasta que una fecha ya yo decidí denunciarlo. Pasé médico legista, pasé pericia psicológica, y a él también. Y ahí es lo que me otorgan la tenencia provisional de mí. Yo lo dejé, porque era una persona muy mala, y desde ese entonces él vivía, pues, diciendo, vamos a volver, vamos a regresar. Pero Margarita regresó con sus padres, mientras, afirma, Lazo insistía en volver, incluso, dice, intentando llevarse a su niña. Y mami me dice, vino su papá de... se lo ha llevado, me dice. Ha venido con el patrullero, con tres policías, y se lo ha llevado. Dice que le vas a pasar médico legista porque tú le pegas. Él quería llevarse a mi hija simplemente, pues, porque él quería que yo vuelva con él. Yo lo vi, pues, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? Le dije. Y ahí me dijo, delante de todos, empezó a gritar, no, tú le pegas a mi hija, tú eres una mala madre, tú te andas. Me dijo, sí. Y yo le dije, a mí, para que me estés acusando, me vas a mostrar pruebas. Entonces, le di una cachetada. Los dos nos agarramos. Los dos denunciamos. Por mi trabajo, yo ya no pude pasar ni médico legista ni nada. Pero él sí lo pasó. Es por eso que a él le dan sus medidas de protección. En 2017, por ese incidente, a Lazo le otorgaron estas medidas de protección. Medidas que, posteriormente, a Margarita también le otorgaron. Era claro que no volverían a estar juntos. Y con la tenencia de su hija, ella creyó que todo terminaría, pero no. Se enteró, pues, que me iba a casar. Se enteró que estaba embarazada. Ahí es lo que empieza a mandar su video. Empezó a mandar a los contactos del Facebook de mi esposa. Tres años después de su separación, en 2019, videos íntimos grabados durante su relación con el suboficial inundaron las redes sociales. Entonces, dice, Lazo la llamó. Primero me dice, no, no, yo no he sido, no sé por qué me estás vinculando en eso. Y yo le digo, Vladimir, tú has sido, yo no he tenido ese tipo de videos con otra persona. Y ahí es lo que él me dice, este, perdóname, yo quiero volver contigo. Entonces, yo le digo, yo no voy a volver nunca contigo. Y entonces me dijo, ah, entonces vete a la mierda. Los demás videos que tienes los voy a colgar en internet. Y la tortura, asegura, continuó a través de cuentas falsas que contactaban a su esposo. Y él le hacía creer a mi esposo que yo me había metido con diferentes hombres del ejército, que yo era una puta, una perra. Entonces, con mi esposo se empezaron a insultar. Mi esposo también le empezó a insultar. Ella es la mamá de tu hija. ¿Cómo vas a perjudicarle así a una mujer? Entonces, el señor le dijo, tú no sabes con qué clase de mujer te estás metiendo. Yo tengo más videos de ella. Y yo lo voy a subir a una página pornográfica. Indignada, Margarita lo encaró en su Facebook. Déjame en paz. ¿Qué quieres subiendo videos íntimos? Tengo mi esposo, respétame. Te voy a denunciar, maldito desgraciado. Ni siquiera le das su pensión a mi hija. Yo no tengo por qué darte ni mierda. Jódete con... Te voy a mandar a matar. Yo tengo entrada y salida de la cárcel como la hueva. Tu denuncia para mí es una raya más al tigre. Deja de joderme porque si no voy a seguir publicando tus videos a todos tus paisanos de tu pueblucho, maldita. Me limpio el c*** con tu denuncia. Con estas pruebas, Margarita lo denunció. Sin embargo, dice, el suboficial juró que borraría todo. Avergonzada, Margarita quiso creer. En ese tiempo también me daba mucha vergüenza ir en los abogados, ir en el fiscal y que me estén viendo encima. Yo ya estaba embarazada. Yo sentía vergüenza. Yo pensé que lo iba a dejar ahí, que ya no me iba a molestar. Pero no lo dejó ahí. Con la denuncia archivada, como un boomerang, la pesadilla volvió. El año pasado, en enero, es lo que subió el primer video. En el video estoy yo, está él y de él su cara pues lo tapa. Y ahí está su nombre de mi esposo. Haciendo me quedar mal, manchando mi honra, mi dignidad. Y hasta ahora está ese video ahí. ¿Fue el único video que publicó? Son cinco, señorita. Después pasó tres meses y volvió a subir otro. Y también poniendo mi nombre. Y poniendo el nombre de mi esposo. El último video lo subió en septiembre del año pasado. Cinco videos privados, colgados en una página triple X, bajo un perfil anónimo y grotesco. Pero como no hay crimen perfecto, ese perfil deja pistas de quién estaría detrás de las publicaciones, de que Margarita no sería la única víctima y peor aún, algo más monstruoso. ¿Cómo puede estar segura usted de que se trata de esta persona? En los videos sale su voz. Yo hasta no puedo reconocer su cuerpo, su voz. Es él. Tal vez él puede decir que su celular lo ha perdido o algo, pero ¿cómo puede saber la persona que se ha encontrado ese celular? ¿Cómo puede saber mi nombre? ¿Cómo puede saber el nombre de mi esposo? No soy la única, señorita. Hasta la semana pasada ha vuelto a subir más videos, pero no conmigo, sino con otras mujeres. Se escucha su voz y ahí está con un polo de color celeste que lo compramos en ese tiempo que él vivía conmigo. Incluso ahí sale su apellido, dice Lazo. Demasiada coincidencia, señorita. En efecto, cinco de los doce videos de ese perfil son de Margarita. En siete aparecen otras mujeres con rostro descubierto y en uno de ellos hay algo enfermizo. Y en uno de esos videos, en el cuerpo de la mujer, está escrito su nombre, Vladimir Te Amo. Y es otra coincidencia más, señorita. Él se llama Vladimir Edgar Lazo Mejía. Y lo más indignante es que aparece la cara de él. Yo lo reconozco. Y además, en ese video aparece un niño pidiéndole a su mamá que le ponga algo en el celular. Al parecer el niño estuvo ahí todo el tiempo, cuando ellos tenían relaciones. El niño no se ve, pero sí su mano. Está sentado en la misma cama y se oye música infantil. Estos actos que constituyen exhibiciones obscenas, actos contra el pudor en presencia de menores, constituyen de todas maneras infracciones contra el código de los niños y adolescentes, pues atentan contra la integridad psicológica, contra la integridad moral del menor. Pero ¿quiénes son las otras mujeres? ¿Acaso otras víctimas? Hoy en Fiscalía Lazo tiene siete investigaciones como imputado por acoso sexual, lesiones y violencia contra las mujeres. Y a nivel policial acumula cuatro denuncias de exparejas por agresión física, entre ellas esta de 2017, en que él denunció, pero... El abogado de la denunciada pide que se solicite el celular del denunciante, ya que en su celular tendría varios videos íntimos. Sí, la primera referencia de presunta violación de la intimidad, pero no la única. Es el testimonio de otra expareja, que describe lo mismo que Margarita. Mientras tanto, Lazo se muestra en redes como valeroso policía, algo que tampoco es cierto, pues está a punto de ser dado de baja. Lazo intentó reincorporarse, pero fue rechazado. Más aún, fue denunciado. Este señor ha sido detenido el día 21 de febrero, y lo han detenido por denuncia física y psicológica. Ha hecho todo el procedimiento que corresponde. Se encuentra en el caso de la primera fiscalía especializada de familia en Ate. ¿Es entonces un patrón de conducta al descubierto? Hay videos de ciertas señoritas en una página donde usted aparece, aparentemente, con jóvenes que han sido sus parejas. Me cae usted sorpresa, qué raro. Usted no ha publicado nada. No ha publicado nada. Digo saber de las denuncias, los videos de la página XXX y el chat delator con Margarita. Yo no tengo ni un tipo de mensaje, ni de esa forma que usted me dice, porque sería yo atentado contra la dignidad de la mujer. La mamá de mi hija a mí me quiere hacer ver, ¿no? Es como una persona del encuentro o así. Pero no es así, que yo no he publicado nada. Y mucho menos que tenía esa conversación con ella. Usted no ha publicado ni de ella ni de otras personas, porque no es la única persona que dice que usted ha amenazado y publicado. Yo tengo medidas de protección con ella, porque ella es una persona que a mí me ha decidido el rostro. Aseguró ser él la víctima y desconoció esta conversación. Extrañamente, tras nuestra llamada, su perfil, el del chat, cambió de nombre, aunque las publicaciones eran las mismas. ¿Usted es una persona violenta? No, para nada. Porque tiene varias denuncias en la comisaría por violencia familiar. Seguramente hay denuncias, como le digo, la denuncia puede ver, pero al final no se concluye nada. A mí no se me ha aprobado completamente nada, porque este caso que usted me dice de algún tipo de agresión ha sido desactivado por X motivos, y yo ya, ¿no?, prácticamente, o la persona que me denunció, me dijo al final, ¿sabe qué?, no, disculpa, se me pasó. Todas calumnias, todas archivadas, así se defendió. Pero sí hay denuncias fiscales, y el Ministerio de la Mujer ha iniciado el desarchivamiento de la primera denuncia de Margarita, quien además ha entablado otra por los videos expuestos posteriormente. El delito está en quien está difundiendo estas imágenes sin tu consentimiento, y además, tener claro que tiene un objetivo, y el objetivo es que como ya no te puede dominar, ya no te puede subordinar, ya no te puede dominar, lo que está haciendo, ¿no?, ahora es denigrarte, ¿no?, porque en su cabeza está pensando esta persona, ¿no?, que de esa manera te descalifica frente a la sociedad como mujer. Aún afectada, hoy Margarita no es la misma, ha decidido luchar y unir fuerzas con otras víctimas. Su verdugo, dice, no puede ganar. Que denuncien que a ese hombre le pongamos un padre, ese es un monstruo, él no va a parar. A las mujeres que me escuchan, que me ven, por más que estén enamoradas, nunca publiques en mi mirada de nadie. No sabemos con qué clase de hombre nos estamos chocando. No sabemos con qué clase de hombre